Curiosidades y más presenta Geraldine Bazán así reaccionó a la felicitación de su hija Elisa. La famosa actriz, modelo y mamá está viviendo una segunda juventud, ya que cualquiera diría que acaba de cumplir 37 años. Aunque son pocos, Geraldine Bazán aparenta aún menos. Su actual estado de felicidad en lo laboral y personal inevitablemente la hacen verse más espectacular que nunca. Ahora que la actriz también ha cambiado de imagen por su nuevo proyecto, nos demuestra que haga lo que haga, se ponga lo que se ponga, le sienta de maravilla. Su sonrisa este fin de semana se ha multiplicado por mil, ya que ha recibido una de las felicitaciones más especiales para ella. A través de sus redes sociales y con una fotografía entrañable de madre e hija, su primogénita Elisa le ha dedicado unas palabras llenas de amor y sentimiento. ¡Feliz cumpleaños a la mejor mamá del mundo! ¡Mamá, gracias por siempre estar allí cuando te necesito! ¡Por siempre darme los mejores consejos! ¡Por estar en mis buenos y malos momentos! ¡Por amarme tanto! ¡Por llevarme nueve meses en tu panza! ¡Por desvelarte hasta las 3 de la mañana para que me duerma! Y por último, ¡gracias por ser mi mamá! ¡Te amo mami! Ha escrito la bella adolescente Elisa. Y es que la hija mayor de la actriz Geraldine Bazán y Gabriel Soto, Elisa cada vez está más grande y hace más evidente los genes que heredó de sus padres. Esto luego de que la orgullosa mamá compartiera una foto disfrutando de la playa. En la instantánea se puede admirar la belleza en la que el adolescente se está convirtiendo y es que no podría ser para menos con la guapa mamá que tiene. La actriz estrena un nuevo año cargado de buena energía y ganas de hacer un millón de cosas. Su agenda está llena de proyectos y en lo personal asegura estar divirtiéndose más que nunca. Y es que hace unos días, Elisa, una de las dos hijas de los actores Geraldine Bazán y Gabriel Soto, quienes estuvieron casados y hoy divorciados, debutará como actriz muy pronto. Lo dio a conocer su mamá Geraldine y la misma Elisa. Geraldine Bazán y Elisa fueron abordadas por distintos medios de comunicación en la Ciudad de México y compartieron en la entrevista que les hicieron que ya tienen todo preparado para el gran debut de La Pequeña. En las imágenes puede verse que Geraldine menciona que se irá a vivir a Miami por cuestiones de trabajo y aunque no da muchos detalles de qué se trata, da a entender que es en alguna teleserie. Elisa va a debutar como actriz, pero ya les cuento después. Entonces menciona a Geraldine Bazán, muy orgullosa, quien ha trabajado en otras telenovelas como por amar sin ley. Por su parte, Elisa da lo que es una de sus primeras entrevistas para compartir que se dedicará a la actuación y se manifiesta emocionada. La verdad es muy cool porque aparte de que es mi primera vez, lo estoy haciendo con mi mamá. Entonces la verdad está muy cool. Dice feliz de la vida Elisa. ¿Y tú qué opinas en lo que se está convirtiendo la hija mayor de Geraldine Bazán? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.